¿No es algo que te parece o que te preocupa que las canciones no sean tan soluciones y que en la chacra? ¿Es el modo de encarar la música, del modo de encarar el canto o del modo de encarar el canto? No sé, yo creo que humor es como una apreciación que la entiendo y la comparto, si lo veo, pero no es algo que yo diría, es que si me hubiera un timor, a mí me viene así, quizás que yo me mantengo muy contento. Porque ahí estoy subiendo a lo de un abuelo un poquito, pero ahí me metí una palabra que no puede llamar humor, o es un poco fuera de lo que hay, un poco chocante. Cuando cocinás y me echás, y dices esto, le falta, no sé, limón, y le pones una gotita de eso y ya está, no es que sos limonista. No es que sos limonista, de esa manera termina la conversación con Martin Normandy, que hoy por la noche, a partir de las 23.30, invierte 1, 2, 7, 1, esa es la sala atrás, va a estar presentando este disco, que se llama Cuaderno Vivo, con Natalya Sturman en voz, Merida Melo Vivo en voz, Maury Herman en voz y teclas, Andrés Villavellán en voz y teclas, Martin Normandy en voz y teclas, Martin Normandy en voz, teclas y dirección, o sea, un disco hecho con teclas y con la voz, nada más. ¿Cómo sonos, testigo antes de la presentación de hoy por la noche a las 23.30? ¿No se matan? O sea, un disco solo 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 juego globo, никак Harrison容 au ,耐